La empresa Pampa Energía pone en marcha hoy una nueva turbina a gas. Esta es bautizada con el nombre de María Elena. En honor de la gran escritoria, María Elena Walsh. La verdad que es un momento de alegría, de culminación de una etapa y de puesta en marcha de nuevos desafíos. En este desafío de concretar la diversificación de la matriz energética y económica en la provincia de Neuquén. Hoy la empresa ha incorporado una nueva turbina. Ha duplicado en 5 años, ha duplicado la capacidad de generación de energía eléctrica pasando de 350 a 650 megawatts. En esta segunda ampliación ha colocado una segunda turbina. Y esto es más energía y más trabajo en Neuquén para el país. Así que estamos muy contentos y también con este nuevo anuncio. Ustedes saben que se está llevando adelante una licitación para el desarrollo de energía eólica. Hay 7 proyectos, 7 proyectos con más de 600 megawatts. Tenemos uno que se hizo recientemente ahí en Cenillosa, otro en la zona de Junín de los Andes. Tiene una distribución regional interesante. Ustedes saben que es una energía y un recurso limpio, renovable y no contaminante, que el país va a empezar a desarrollar en sus distintas zonas geográficas. Y la provincia de Neuquén tiene la oportunidad de desarrollarlo. Contamos con los distintos estudios que se han ido llevando adelante en el tiempo y los vamos a poner a disposición de los inversores. Las oportunidades de Neuquén son las oportunidades de una provincia rica en capacidad energética. Y cuando el país crece, ya de por sí tenemos una deficiencia en la generación de energía y compramos energía cara. Con lo cual, la capacidad energética de Neuquén, esa posibilidad de producir lo que el país necesita, es una enorme oportunidad porque las inversiones, viendo posibilidades normales y razonables de instalarse, de implementar sus crecimientos y sus ampliaciones de plantas y lo que tengan ya instalado o las que no estén instaladas y quieran venir, van a ver a Neuquén como una de las provincias con mayor potencial en uno de los temas que más necesita la Argentina, que es la generación de energía. Con lo cual, en ese tema, como por supuesto en otros tantos, como la agroindustria, como los viñedos, ustedes saben que está creciendo la industria vitivinícola en Neuquén y que es muy buena, bueno, tiene un montón de otras posibilidades, pero en el tema energético es definitivamente la vedette de las posibilidades en Neuquén. ¿Cómo ve la posibilidad de Río Negro en este aspecto? Bueno, Río Negro también tiene posibilidades en generación de energía y me parece que toda esta región del país puede llegar a tener ahora, con estas nuevas condiciones de la macroeconomía, definitivamente una potencialidad muy grande porque todo país que crece requiere energía y este país va a crecer porque hace cuatro años que está estancado justamente por políticas económicas absolutamente contrarias al crecimiento. En cambio, ahora tenemos políticas económicas que favorecen el crecimiento, con lo cual la Argentina va a crecer. Cuando la Argentina crece, la energía es absolutamente indispensable. ¿Qué es lo que la Argentina va a crecer? ¿Qué es lo que la Argentina va a crecer? ¿Qué es lo que la Argentina va a crecer? ¿Qué es lo que la Argentina va a crecer? ¿Qué es lo que la Argentina va a crecer? Gracias por ver el video